hola amigos cómo están y el día ha llegado y creo que para empezar esto creo que una imagen habla más que mil palabras vámonos con el vídeo amigos así es de que si yo había dicho miami ahora me estoy tendiendo a los pads más yo me voy a voltear del vídeo pero en este de los que me estado volteando y ya mañana en el último análisis pero me voy a ir con los arizona cardinals más 7 o si recontra o amigos pues bueno la para la primera semana y todo esto toda esa gente dije que iba a ser otra segunda semana si llegábamos a 100 likes que se superaron pero no se super dejaron los comentarios pero no se preocupen amigos su amigo de siempre les va a dar algo algo ya están los los ya vieron toda la evidencia ya no voy a hablar de más sé que hay los haters uno que otro afortunadamente de tantas de casi tres mil personas que visitaron el vídeo y saben ya la reputación vean el vídeo de aquí atrás y vean los picks entonces por cierto los que los que mandan de otros canales porque si ya lo sé y mejor aprendan si quieren hacer canales de youtube aprendan del deporte y luego mandan a mandan criticar y todo eso porque no me llegan ni a las rodillas ninguno de ustedes se soy muy arrogante que soy muy payaso bueno ya piensen lo que quieran amigos ya ya me cansé de ya no quiero tengo que demostrar nada ahí está la primera semana y los que saben de esto saben que semana tras semana obviamente vamos afilando el bigote y en la primera semana sin tener nada prácticamente volando a ciegas di los pronósticos que di y pude cambiar como vieron a la comunidad de patrón así es de que amigos la promoción se acaba de para que entren ahí tengan todas las herramientas todos los deportes 365 del días del año todos los días picks premium de básquetbol de béisbol tv de fútbol americano y amigos nuevamente yo sé que ustedes me conocieron por el fútbol americano pero también estamos dando resultados en los demás deportes es una comunidad que además estamos en whatsapp todos los días hay gente que sabe mucho de béisbol hay mucha crema y hay mucha nata y la verdad está regalado porque prácticamente lo que inviertes aquí lo recuperas pero no si eres de las personas que piensas que por cierto un saludo a toda la comunidad que son ya 31 personas como pueden ver ahí 31 patrones que pues deben de ser tontos porque ellos si ponen su dinero y ahí están y se siguen sumando y se siguen sumando mi pregunta es que qué persona estaría pagando un servicio mes tras mes tras mes y cada vez más si es lo que estamos dando ahí se estuviera perdiendo y no recuperamos prácticamente el primer día quizás el segundo quizás el tercero recuperas tu inversión deberían estar muy mal o todo eso es ficticio bueno ya todo se puede pensar también todo el vídeo pasado todo está arreglado y lo que quieran pensar amigos ya no me voy a desgastar en eso les comento que si quieren venir a dejar un comentario yo ya ni los reviso ya tengo una persona que los revisa y se pasan a insultarme y decir que soy un tonto y que no sé ni los voy a ver ni los va a ver la gente porque están reservados a darles pues a aprobar aprobar sus comentarios y los que son de troles pues ni siquiera nadie los ve más se van a tardar en escribir que en lo que están bloqueados y nada que afortunadamente son uno que otro para los que siguen apoyándome y que quieren todo esto gratis amigo el que está en contra de la inversión está en contra de las ganancias si le sueltas tu dinero a las casas de apuesta y lo pierdes vente para acá yo te corrijo el problemita fácil rápido y divertido y aquí si conmigo si vas a ganar habiendo dicho todo esto amigos vámonos a los picks agradezco nuevamente a toda la comunidad de patrón que me está apoyando los resultados y si quieres ingresar no me digas cómo aquí abajo está en la descripción comunidad patrón escoge la casilla que tú quieras ahí están dos de locos por las apuestas mini que son generales y que realmente no recomiendo porque todo lo que hay en locos por las apuestas valen muchísimo la pena pero es tu decisión entonces vámonos con los picks amigos porque cada vez esto se pone muy bien arrancó muy bien la nfl estamos en play of the basketball por ahí tenemos para el día de hoy que estoy firmando este martes 15 de septiembre traigo algo calientito para esos play of the bass de basquetbol pero les recuerdo que esta promoción se acaba de los 25 dólares el 15 de septiembre antes del partido del jueves por la noche de la segunda semana ahí se acaba la promoción porque va a subir sustancialmente porque los resultados están dando ahí y si tú a veces y éste quiere subirle amigos si quieres que no sé que no sé a todo le invierten pero a mí no todo gratis bueno vamos a hacer una cosa amigos y lo vieron más de tres mil personas el canal es como es nuevo como les digo estado subiendo bastante les agradezco a los suscriptores pero por los suscriptores y por los que entran porque si hay tres mil visitas muchos de ustedes nada más lo están viendo suscríbanse porque porque ya voy a subir los picks y en 24 los voy a tirar los voy a sacar de la plataforma por varias razones entonces si se suscriben le va a llegar la alerta pueden ver los picks porque después no los van a encontrar porque por ahí si me buscan así no va a saber cuándo les van a llegar entonces esa es otra pues otra opción que les puedo dar para que sigan recibiendo mis picks gratis no lo premium no lo más jugoso como vieron en el vídeo pasado y los que no vean el vídeo pasado y ahí está como modifique algunas cosas que lancé en ese vídeo y para los que las personas que están en la membresía en la categoría de locos por las apuestas que es cuando me gusta ya cuando yo analizo bien todo cambio eso y como vieron fueron varios ejemplos donde todavía se superó esos picks que yo tenía al inicio así es de que ahí está patriona aquí abajo en la descripción del vídeo busquen en la descripción comunidades y patriona vía y pi se suscriben y adelante ya no hay más si quieren bien y si no pues te digo hay hay otros canales que suerte vámonos con los picks amigos de esta semana porque cada vez se puso muy bueno y nos vamos a ir rápido con estos con estos picks sale por cierto amigos y se movieron líneas por ejemplo si vieron el desearon el último pero el de titanes denver ese cuando el primer vídeo estaba denver favorito menos uno denver favorito y luego se cambió a favorito titanes menos tres o sea lo eso es lo bueno le digo aquí en la comunidad de patrion es donde ajustamos todo eso porque esto realmente lo hago ya por darles algo pero no es realmente la crema con lo que me quedo con esto porque muchas veces me cambio de parecer analizando pero esto como es gratis pues también es algo que es una apreciación pero no es lo más lo que yo realmente o el grupo de patrion es lo que acabamos eligiendo insisto amigos si están aquí porque luego ya nada más le han de quitar el audio y nada más están viendo las flechitas y todo eso que me cuesta mucho trabajo editarlo ya no amigos me voy a dedicar a esto y como les digo incluso el canal quizás lo convierta ya en esto porque ahí está dejando mucha plata mucha plata entonces vámonos aquí los bengalíes de cincinnati el jueves por la noche enfrentan a los Cleveland Browns partido divisional el debut de Joe Burrow al principio no le estaba muy bien luego en el tercer cuarto lo vi bien al final de cuentas tuvo unos errores ese pase pala que le dicen pues seguramente es novato pero si se le ve algo de canela vamos a ver cómo va evolucionando al igual que yo en esto de los picks todo es cuestión de de ir internándonos más y Cleveland se vio mal 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 el nombre de Cleveland los acecha para la eternidad ni cómo ayudarlos traen problemas ahí con lo del beca yo no creo que yo sé ni por qué duro ahí en fin amigos todo ese análisis lo van a escuchar hoy en la noche y lo y sobre todo en en patrion todo ese análisis fino que a ustedes les guste que muchos me han criticado que no hago un análisis si amigos tú no yo no sé nada de esto es me echo volados a ver quién gana no sé nada de climas de jugadores de lesiones todo es no 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 nada más es a ver a ver así a ver que me me de team marín dedo eso ha de pensar la gente que así le doy bueno adelante amigos como les digo si dejan comentarios ahí que me han de odiar muchos de ustedes odienme más odienme más pero la gente ahí está teniendo resultados en la comunidad de patrion Cleveland Browns menos seis Cincinnati Bengals más seis me voy a ir me voy a ir con Cincinnati esto no es lo que realmente decida al final de las mis elecciones pero por el día de hoy para darles algo esa es mejor apreciación me voy con cincinnati y me voy con me voy con bajas de 43 y medio en los ángeles rams ya estos los partidos del domingo a las 12 los ángeles rams y la delfia por cierto en este momento como pueden ver la línea está cerrada porque filadelfia digo los rams está favoritos después de la debacle que hicieron contra el washington team y ese carson wenz otra de las que siempre se digo yo pero qué sé yo de este deporte no sé nada así es de que los rams este me voy a quedar con los rams me voy a quedar con los rams pero no sé esta es una que se puede ir para calcularlo mejor no la tengo si pueden apostarle derecho apuéstenle a que ganan filadelfia no sé esta todavía no sé ya lo hablaré más tarde o ya lo analizaré más tarde la línea está cerrada ahorita y nos vamos a ir con altas de 46 como les digo ya ni voy a hacer nada de esto ahí están escuchándome para qué porque ya y les vuelvo a decir amigos quieren ver los resultados que tuve lo que tuve la semana pasada y con todas y las correcciones vayan a ver el principio de este vídeo eso que a lo mejor le adelantaron porque les choca quieren ver nada más y hasta le ponen en miuta más quiero ver los piclas flechitas y la manita para arriba ahora me van a tener que escuchar y hacerlo así es de que vámonos con los bucaneros de tampa carolina nos quedamos ahí que lo de tom brady todo esto la verdad dios a mí se los dije puro height miren amigos quieren saber algo si tampa queda arriba de los que del promedio de 500 8 8 para los que no tienen ninguna de estas dos cosas que terminen con marca empatada es decir los mismos ganados y perdidos que es lo que yo creo y según los pensaba para el súper pero no creo que pasen ni a playoff por mucho mi pronóstico es 8 8 hay amigos pero bueno todo puede pasar me voy a quedar con las panteras de carolina fácil con esos nueve puntos y altas de 48 y medio luego los acereros de pitbull aquí se van a cortar el pasto a bonita ahora que se pueden acortar el pasto aquí bueno en fin como les digo ya ya yo me voy a concentrar acá porque acá está calentito en patrio vayan a ver el principio de este vídeo y vean ahí si 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 le atino no no y la primera semana steelers broncos los steelers se vieron muy bien sabía es un equipo muy sólido siempre lo ha sido ojalá y los vaqueros fueran así amigos y si lo estoy diciendo que ya saltar un hoy en el programa del martes diré algo muy importante ahí contra los broncos de denver como les dije también loc no me convence tienen muy buena defensiva ambos entonces me voy a quedar ahí con pittsburgh y con bajas atlanta está cerrada la línea favorita los vaqueros de dalas les siguen dando no no es que les digo que el puro hype los vaqueros de dalas es una vergüenza ya pero una vergüenza a tantos años perdidos en esto pero bueno ya ya no voy a decir más ahí los dejo con icónica si si es que no pero estamos hablando de apuestas así es de que ya el fanatismo se acabó me quedo con atlanta a los cuatro y medio y me quedo con bajas de 52 cómo ayudar estos pobres vaqueros mano nada cambió absolutamente nada cambió se vio un poquito mejor así que el elliot y bueno el otro lado también atlanta no crean que trae nada tampoco pero creo que cualquier equipo es mejor que los vaqueros en este momento san francisco menos 7 nueva york los jets más 7 los 49ers que hice ese cambio porque vi que venía bien cardenales no lo dimensioné bien y la cruda del subcampeón de superbol como siempre pero no creo creo san francisco va a estar peleando pero sí y si creo que le va a ganar a los jets y también muy mal creo que van a tener que salir así o si san francisco así es que se van a ir los menos 7 y nos vamos a ir ahí con con altas de 42 y medio como les digo estos picks amigos la verdad ya si quieren la crema y nata vayan a patreon antes de que suba el precio porque va a subir este jueves 17 antes del partido ya cambiar esa promoción de 25 dólares porque no 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 están pasando cosas increíbles en esa comunidad increíbles que nunca pensé siguiente partido buffalo bills miami dolphins nos vamos a quedar ahí con los buffalo bills que todavía nadie cree miami dolphins ya no no esos análisis ya lo escucharon en mi programa para los que no digan que analizo aquí nada más les voy a sin más ya me voy rápido porque ya ya lo que truje chencha vámonos como fallo bills menos 5 y medio y con altas de 41 minnesota vikings indianapolis colts esos colts que fue esa si rompió quinielas amigo tenía una pero chula y yo creo que a muchos los colts ese pero tenía que tener a philly rivers y uno que le sigue creyendo a philly rivers pensando que a lo mejor con otro equipo es el mismo philly rivers de toda la vida por otro lado kirk cousins no pinta mal no no canta mal las rancheras muy buena defensiva en fin me voy a quedar ahí con los colts no sé por qué pero también esto lo tengo que analizar a detalle más adelante y me quedo con bajas de 48 los detroit lions green bay packers los packers otra vez aron rogers es aron rogers y detroit que perdió ese partido porque ellos solito se metieron el pie en esa última jugada en verdad increíble cuando traes una inercia de equipo perdedor vale pa puro que soy mike patricia nada más me quedo con los packers menos menos seis y nos vamos a ir con altas de cuarenta y ocho y medio los lions se aprietan un poco porque son divisionales pero a veces le sacan los seis dos packers los gigantes otro que les dije pero no 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 daniel jones la nueva igual que lo que digo yo lo que veo en el fútbol americanos amigos yo no sé cómo lo ven ustedes pero miren yo tanto tiempo y tantas horas pegándole a esta cosa que no me dé cuenta quiénes va a estar bien y quién no pero tírenme de a loco yo que sé de este deporte pero no le creo nada a ese daniel jones y luego jason garda que es ofensa los hicieron pedazos pobrecitos y chicago que tampoco canta la más rochera trubis que se vertió de héroe al final pero ni cómo ayudarlos así es de que la verdad es lo que les digo aquí no sé ni qué ni qué onda pero me voy a quedar por decir algo con el local chicago a ver qué pasa ya lo arreglaré más adelante para los de patrón y me quedo con altas de cuarenta y dos jaguares jacksonville jaguares tennessee perdón jacksonville jaguars tennessee titans uff esos titanes que les costó trabajo como que no carburaron y otra vez tan ejil si a tan ejil le sacan 14 puntos ya no puede administrar el jugar el juego porque estuvieron a nada de que les ganara denver también ya no me están convenciendo mucho y bueno el caballito de batalla también no lo vi tan potente pero es la primera jornada que si le doy el beneficio de la duda ganaron el partido al final de cuentas es lo que cuenta para la afición de los titanes y los jaguares que sacaron esa victoria de no sé dónde vuelvo a insistir las rompecaneras contra los colts ese minxu bueno pues ahí están pero no creo que lo repitan pero saben que me voy a quedar con los nueve puntos de jacksonville creo que va a ganar los titanes pero no por nueve así es de que ahí me voy a ir y me voy a que hay que ir con bajas de 42 washington fútbol team el equipo mayor de todos y que hay bueno contra arizona cardinals señores y es que los cardinales están jugando muy bien y van en suya a la cima este también es otro de analizarse que lo tengo que analizar muy bien pero para decirles algo me voy a quedar con arizona creo que es me voy a quedar con arizona y me voy a quedar con bajas de 46 y medio baltimore ravers houston texans no manches los cuervos yo no menos 7 esta me gusta para los premium amigos para meter en ese palo que ya estoy planeando aquí este me gusta y me quedaría ahí con los baltimore ravens houston texans pobre disson watson pobrecito porque nadie le ayuda dejaron ir este pinche wey de o'brien no sé muy bien los baltimore ravens sigue siendo el equipo que más me gusta de todos es el equipo que se va a enfrentar ante los jefes ya lo veremos así que me quedo con baltimore y me quedo con altas de 51 y medio los jefes cargadores jefes ocho y medio cargadores otra que se las regalo premium vayan con los jefes esos chargers no veo como jimajón también se ven impresionantes equipo por algo son los campeones ya no digo más así es de que pinche lo te verán los equipos de los ángeles por cierto que feos uniformes los dos los dos no me gustaron bueno me quedo ahí con los jefes menos ocho y medio y me voy con altas con altas de 47 también me gustan patriotas seahawks cuatro puntos yo no entiendo a veces las vegas porque hacen estos picks amigos vayan con searon seahawks menos cuatro y vayan con altas de 45 acuérdense cuando estoy diciendo esto puede ganarlo en inglaterra pero no creo que por cuatro y muchos de estos partidos que digo así por eso les digo a diferencia de otros que no dan con momios pues ahí al favorito es más fácil darle pero esas de las cosas que bueno aquí estamos especializados en momios y por último el lunes por la noche amigos santos de nueva león las vegas raiders qué bonitos estadios por cierto el de los ángeles está increíble y ya veremos el de las vegas la gran inauguración así es de que nos vamos a ir ahí fácilmente con los santos de nueva león menos seis y medio y altas de 51 sí señor bueno amigo ahí lo tienen amigos les vuelvo a decir vayan a ver el principio de este vídeo ahí está una cosa que tienen que ver muy importante vamos a suscriban se porque los voy a subir los voy a quitar así es que para cuando nos llegan lo puedan ver y después ya no lo anden buscando ayúdenme a llegar a los vamos a llegar a cuatro mil suscriptores rápidamente para ver si les puedo más seguir mandando pics y ánimo amigos se despide y su amigo de siempre mickey cowboy